Déjalos que abren, déjalos que digan, déjalos que crean que esto no es serio, déjalos que digan lo que quieran, déjalos que abren, déjalos que digan, déjalos que crean que esto no es serio, déjalos que digan lo que quieran, no es importante, solo queremos vivir. Hay mucha envidia en el ambiente, hay mucha mala idea en los presentes, y sabemos que la envidia mata a la gente, y algunos caen en su envidia de repente, nos ven felices, nos ven dichosos, y se mueren de envidia desde las ocho, cuando nos vemos en el desayuno, sabes, no me fíe nunca de ninguno, nosotros lo que debemos de hacer, es nuestro amor y amistad fortalecer, nuestra unión no es tan bella y tan grande, que perdonamos lo que crean y hablen, así que deja que digan y deja que abren, porque por mucho que lo hagan, nuestro amor, cuando lo hacemos es formidable, y si tienen envidia de eso, es perdonable, nos ven felices, nos ven dichosos, y se mueren de envidia desde las ocho, cuando nos vemos en el desayuno, sabes, nunca me fíe de ninguno, dejemos que digan, dejemos que hablen.